Buenas mañanas de este domingo 22 de enero del 2023 Bueno, ya le pusieron nombre al local Y en la casa, yeah yeah Miren que bien Entonces Bueno Hoy es domingo Me toca hacer demasiados oficios Y bueno Estuve viendo varios videos de la mami como siempre Recorriéndome al día con mi queridísima compañera La mami en el YouTube Oh, calidezamente, la mami Bueno Y está hablando de lo que el enano dijo en estos días Ay señor El joven de Texas A carajo los evangélicos ahí bromando Bueno, disculpen La cuestión es que él está hablando de la GoPro Y otras cámaras Para hacer videos, para hacer vlogs Muy sinceramente Ya no tengo cuarto Para gastarlo en una cámara de esas Que lo que yo invito en una cámara de esas Yo compraría La estufa La estufa moderna Que me gustaría tener en mi casa Y una televisión Que ustedes vean lo cara que es Una camarita de esas acá Entonces Yo no puedo darme el lujo de comprar eso En mi caso Yo veo Y yo hago mis videos Pues en modo de relajamiento En el momentico en que a mí me sobra O en un momentico que yo saco Porque a veces no me sobra el tiempo Miren Entre Tener que atender a las personas Que me hablan por Instagram Porque tengo que atenderlas con amabilidad Tengo que tomarme el tiempo De atenderlas con amabilidad No les puedo salir con Con comentarios inapropiados En lo que tengo que pasar al abogado O a mi novia Lo he hablado Para que vean Que fue lo que se habló Porque yo no lo hago así Si no Yo no me vuelvo a buscar otro problema Por nada del mundo En esta bendita vida Entonces A mí a veces no me da tiempo Miren una cosa Yo tenía más de una semana Por grabarme el pelo Por arreglarme el pelo Y yo no he podido arreglarme el pelo Yo tengo que desenredarme el pelo Todos los días Todos los benditos días de mi vida Porque mi pelo Es una mezcla de dos tipos de pelo El pelo de mi madre Y el pelo de mi padre Y yo no doy abasto Yo tengo un cansancio Y ahora si le sumamos El hecho de que mi perita Muni Parido del hijo de Aurelia Es decir de Pepe Imagínense Yo hoy prácticamente amanecí Cuidándolos Además de eso Uno de los perros De la casa del hijo de Mónica Amaneció Desasiteado No lo dejó dormir En el vecindario completo Tuve que levantarme Y salir a la calle A las tres y pico de la madrugada Para ver qué pasaba Y es que el pobre animal Estaba muerto del frío Y de la hambre A las afueras de la casa En el patio Señores Hay perros que no son para estar en el patio Hay perros que si aguantan Pero hay otros que no Es como los seres humanos Entonces mi gente Es un tanto incómodo Miren Están pintando todo esto Es un tanto incómodo Estar afanando Todo el bendito día Que a veces Para yo responder a alguien Que sea en el canal O sea en el En el Instagram A veces estoy en el baño Señores A veces me estoy cepillando los dientes A veces me estoy Lavando Porque oigan una cosa Yo puedo andar con un pajón En el casco Sí Con el pelo enredado Pero yo no puedo salir Con un mal olor Ni en la boca Ni en los sobacos Ni en la Ni en la junta de gregina Porque eso sí que no se puede Entonces A veces yo no tengo el tiempo Ni para atender a mi novia Muy sinceramente Y yo la amo Esa mujer Es una joya Pero yo estoy afanando Y a veces Miren No voy a decir algo Y a veces agradezco Cuando ella está muy ocupada ¿Saben por qué? Porque cuando ella está muy ocupada No tiene tiempo para mí Y yo puedo aprovechar Para ir avanzando Todos los oficios Que tengo que hacer A mí me encantaría Poder hacer los videos mejor Pero no tengo tiempo Muy sinceramente Además no tengo el pase Para bajar el programa Que hay que pase Para editar Aquí en En este bendito celular Entonces Yo hago esto De una manera De De entretención Para pasarla bien Por si un día Yo me muero Bueno Ahí queda lo que yo era Lo que yo pensaba Mis convicciones Para que después No salgan Plume burro O parientes A querer Hablar Plume burro Porque lamentablemente Una vez que usted se muere Aparece gente Que dice cosas de usted Que usted ni la hizo Aquí el dominicano Pone al más malo Más bueno Después que muere Y eso es una sinvergüenza Y eso es una sinvergüenza Una de las turquitas Bueno La cuestión La cuestión está Que yo No tengo tiempo Para estar Embromando Miren Yo estoy viniendo Para acá Porque sinceramente Yo tengo que buscar Leche Y Afortunadamente Yo trabajo Me mato trabajando Hay días En los que Me pongo a trabajar Sin necesidad de trabajar A veces Para tener a mi mamá Con la boca En silencio Y a veces Porque a mí Muy sinceramente Hay días Que los que yo Si yo no trabajo Yo me enfermo Muchas gracias Muchas gracias